Cuando los ingleses, al mando de Wellesley, entraron en la península a combatir a Napoleón, José de San Martín formaba parte de un batallón que actuaría codo a codo con ellos y en ocasiones bajo mando británico. Trabó relación. Hizo contacto con británicos que habían participado en planes para atacar Suramérica, entre ellos con oficiales que habían participado en los intentos de controlar Buenos Aires. Duff, Whittingham, Pitt, Crawford, Byle, Popham, Stuart, Beresford. Tras haber combatido en la guerra de independencia, pidió la baja del ejército español en 1811, con la excusa de que debía acudir a Lima para atender asuntos de familia. Cuando la verdad es que había nacido en 1778 en el virreinato del río de la Plata, hijo de militar que había sido desplazado allí en 1700. En 1865 y que regresaría a la península en 1784 con toda su familia y en América no le quedaba ningún lazo familiar. El lunes 26 de agosto de 1811 fue retirado del ejército y sin medios conocidos de vida regresó a América. Pero lo hizo vía Londres, donde estuvo cuatro meses. ¿Quién corrió con esos gastos cuando no poseía hacienda y siempre vivió apremiado económicamente? Juan Bautista Segean nos lo aclara. Por intermedio del noble escocés Lord Macduff y por interposición de Sir Charles Stuart, agente diplomático en España, pudo obtener un pasaporte para pasar subrepticiamente a Londres, recibiendo de sus amigos cartas de recomendación y letras de cambio a su favor. La verdad es que finalmente fue a Lima, haciendo verdad la excusa aducida para pedir la baja del ejército español, pero en cumplimiento del plan británico para la anexión del imperio español. Todo señala en esta dirección y confirma el doble juego británico, que en estos momentos estaba ayudando a expulsar a las tropas francesas de España. Inglaterra contaba con los medios oportunos ajenos a sus compromisos internacionales en los que el buque insignia era la compañía de las Indias Orientales, EAST Indian Company, la cual contaba con ejército propio dispuesto para acometer cualquier cometido que le fuese asignado. Y el citado mainland había redactado un plan para capturar Buenos Aires y Chile, y a partir de ahí acometer la conquista del Perú y de México, que en realidad era para emancipar Perú y Quito, según queda reflejado en el cuerpo del mismo. Ese era el último objetivo del plan mainland, y ese sería también el último objetivo que procuraría alcanzar San Martín. Según Adolfo Terragno, a juicio de mainland, la clave del poder español en América era la costa occidental. Como ya se vio, él sostenía que una vez tomados los asentamientos del río de la Plata, bastaría asegurarse el control de Perú para despojar a España, sin dificultad, de todas sus otras colonias americanas. Para conseguir estos objetivos, precisaban de un general, y ese no era otro que José de San Martín. El hombre que ayudó a San Martín a salir de España para ir a Londres, James Duff era miembro de la masonería en la logia Sant'Aldreff número 52, en Banff, de la que el 30 de noviembre de 1814 sería elegido gran maestre encargado de la gran logia de Escocia, cuyo gran maestre era el príncipe regente de Inglaterra. En Londres, gracias a la influencia del hermano de aquel, Alexander Duff, Quien había mandado el regimiento británico que ocupó Buenos Aires en 1806, recalaría en casa de Francisco de Miranda, el cual ya no vivía en Londres, pero mantenía la casa para otros menesteres. Para esos menesteres acudió San Martín, que ya era un hombre de confianza. Al respecto, el gran maestre de la masonería, Ángel Jorge Clavero, señala, se había iniciado mason en la logia Integridad de Cádiz, trabajó en la logia Caballeros Racionales número 3, donde alcanzó el grado de maestro mason el 8 de mayo de 1808, participó de la fundación de la logia Caballeros Racionales número 7 de Londres y de la logia Lautaro. El 13 de marzo de 1812, desembarcaba en Buenos Aires, llevado por ingleses y rodeado de ingleses. Con San Martín llegaron a Buenos Aires otros militares a ofrecer sus servicios, Francisco Vera, José Zapiola, Francisco Chilabert, Carlos Alvear, Antonio Arellano, Barón de Holmberg, eran 18 en total. Una vez desembarcado en Buenos Aires, era mirado con recelo por los separatistas que veían en él a un militar fiel a la patria, pero pronto los hermanos masones le abrieron las puertas y le acompañaron en sus acciones. Al objeto de influir en los medios públicos, políticos y militares, San Martín funda en Buenos Aires la logia Lautaro, que adoptaba ese nombre por el indio araucano que Ercilla en la Araucana cita como caudillo de la rebelión que tuvo lugar en el siglo XVI en Chile. Según Emilio Gouchón, que fuera gran maestre y gran comendador de la masonería argentina, adoptaron signos, fórmulas, grados, cinco grados, y juramentos de tipo masónico. Lautaro empezó como un triángulo creado por Alvear, San Martín y Zapiola, y los hermanos, que así se llamaban entre ellos, utilizaban en su correspondencia el símbolo de la cadena de unión, abreviaturas, y la firma acompañada por los tres puntos. ¿Cuándo se unió San Martín a la masonería? Alcibía de Slapas sostiene que fue iniciado hacia 1808 en la logia Integridad de Cádiz y que posteriormente se afilió a la logia Caballeros Racionales número 3, una vez en Londres, a la cual llegó después de pedir la baja del ejército español, como queda dicho, participó de la fundación de la logia Caballeros Racionales número 7. El general Zapiola abona esta militancia cuando señala en Londres asistía a la sociedad establecida en la Casa de los Diputados de Venezuela. Allí fui ascendido al quinto grado como lo fue el general San Martín. Su trayectoria, no obstante, y según el maestre Ángel Jorge Clavero, sería más larga en la masonería. Inspiró la logia del ejército de los Andes, de la que fue su venerable maestro. La logia Paz y Perfecta Unión, de Lima, integró la logia Perfecta Amistad, en Bélgica, y la logia de Ibrí, en Francia. En 1813, lideró el regimiento Granaderos a caballo, que derrotó a los realistas en la batalla de San Lorenzo. Mauricio Javier Campos, miembro del Centro Argentino de Estudios Masónicos, señala que en 1814 San Martín funda la logia Lautaro de Córdoba y luego la logia Lautaro de Mendoza. También funda la logia del ejército de los Andes y en 1822 la logia Paz y Perfecta Unión Número 1 de Lima. También en 1814 se alinearía con Pueyrreidón y con O'Higgins, que era hijo del marqués de Osorno, virrey que había sido de Perú y había pasado largas temporadas en Londres al amparo de Miranda. Entraría en Chile, donde siguiendo con el plan británico organizó una armada suministrada por Inglaterra y servida por marinos británicos, cuyo comandante era Lord Corchrane, lógicamente también inglés, el cual se dirigió a la toma de Perú. Los términos británico y masonería aparecen como sinónimos. Así, cuando en 1815 San Martín ejercía de gobernador intendente de Cuyo, un nutrido grupo de británicos que vivían en Mendoza, donde habían sido desterrados como consecuencia de las invasiones inglesas de 1806 y de 1807, formó la compañía de milicias patrióticas de cazadores, la cual formaría parte del batallón de cívicos blancos, cuya misión era la defensa de los posibles ataques realistas. Y finalmente, conformaron el ejército de los Andes que en enero de 1817 cruzaría la cordillera conforme al plan británico, que, como hemos visto, había sido gestado por Maitland, personaje con el que, al parecer, San Martín tuvo contactos durante su estancia en Inglaterra, plan que, según se desprende del desarrollo de la campaña de San Martín, fue seguido al pie de la letra, pues coinciden en lo referente a la toma de Mendoza y en lo referente al paso de los Andes, a la campaña de Chile y la acometida marítima contra Perú. Los británicos, en el plan citado, entendían que un golpe de mano sobre el puerto del Callao y la ciudad de Lima podría resultar probablemente exitoso y los captores podrían obtener mucha riqueza, pero ese triunfo, a menos que fuéramos capaces de mantenernos en el Perú, terminaría provocando la aversión de los habitantes a cualquier conexión futura de cualquier tipo con Inglaterra. Ese efecto quedaría contrarrestado si la acción era llevada a cabo por los libertadores. El primer paso se daría en Buenos Aires el 8 de octubre de 1812, deponiendo al cabildo que, de hecho, ya actuaba de forma independiente. El cumplimiento del plan, por otra parte, y como ya venimos señalando en otros asuntos, como en el caso de Bolívar, por ejemplo, estaba supervisado por personal inglés cualificado. Así, si Bolívar contaba con Oleare, en el ejército de los Andes, San Martín contó además con los servicios del general William Miller, un inglés que había peleado bajo las órdenes de Wellington en Waterloo. Y además de iniciar la expedición a Chile, San Martín se mantuvo en contacto con el comodoro William Bowles, nuevo comandante en jefe de la Estación Sudamericana de la Armada Real, a quien el libertador confió en Buenos Aires sus planes y problemas. O recibió instrucciones. Y sobre ellos, San Martín estuvo asesorado por el agente británico James Paroisien, quien cuando en 1824 el libertador pasó a servir a su majestad británica en Londres, lo acogería en su casa. Posteriormente, Paroisien regresó al Perú, donde siguiendo instrucciones de Bolívar, sería el asesor de Sucre en su campaña de invasión del Alto Perú. Paroisien desarrolló la segunda parte de su labor, la cual consistía en el control de las zonas mineras, lógicamente, a favor de empresas británicas, de donde acabaría consiguiendo la recompensa más apetecida, ser director de las minas, cuya gestión había conseguido a favor de la Asociación de Minería de Potosí, La Paz y Perú, de capital británico, naturalmente. Tras tomar el control de Chile el año 1817, envió el parte preceptivo a Londres, misión que le fue asignada a José Álvarez con Darko, quien volvió de la metrópoli con un regalo de enorme magnitud, el compromiso de la corona británica de aportar una escuadra que, comandada por Thomas Cochrane, sería la encargada de invadir Lima. Los comandantes de la escuadra sanmartiniana eran súbditos británicos. Veamos la relación de los mismos. En la escuadra de expedición, el comisario y juez de la flota en Ridean, la tripulación de 1.600 hombres, de los cuales 600 eran británicos. Jefe de la escuadra Thomas Cochrane y por barcos el fragata Independencia el comandante Robert Foster, segundo de Cochrane. Navío de San Martín, comandante William Wilkinson, Bergantina Araucano, comandante William Carter, Goleta Moctezuma, comandante John Young, Fragata O'Higgins, comandante Thomas Sacville Crosby. En este, por cierto, viajaba a Cochrane. Bien, como vemos, eran una tropa de libertadores, de patriotas, de americanos, el 17 de abril de 1817, escribía San Martín una carta a Guillermo Bolle, comandante británico, en la que, entre otros asuntos, señalaba el que le resultaba común con la Gran Bretaña. El señor Stabless informará a usted de todo y bajo estos principios haré cuanto esté a mis alcances para la terminación de una guerra desastrosa y exterminación del poder español en esta América. En 1818, San Martín convenció a O'Higgins de dirigir en su condición de jefe del Estado chileno una carta al príncipe regente británico mientras él mismo envió una carta similar a Castlereagh el 12 de enero de 1818 en la que decía La Inglaterra que ha tenido la gloria inmortal de haber dado la paz al antiguo mundo se cubrirá de nuevos laureles prestando igual beneficio al nuestro. Son demasiado conocidos los sentimientos benéficos de su Alteza Real el príncipe regente de Gran Bretaña para dejar gemir a la humanidad ultrajada de estos países. Según señala Rodolfo Terragno San Martín informó a Bolles que el agente del gobierno chileno en Londres Antonio José de Irisarri estaba facultado para ofrecer a Gran Bretaña la cesión de la isla Chiloé y el puerto de Valdivia así como una reducción de derechos para todos los brujes británicos durante 30 años a cambio de asistencia militar. San Martín agregó que un príncipe de la familia real británica sería bienvenido como monarca suramericano a condición de que la monarquía a establecer fuera de orden constitucional. Estaría en Lima el 10 de julio de 1821 desde donde proclamaría la independencia de Perú el 28 de julio del mismo año pero ya dos años antes y como consecuencia de la presencia en las aguas de la escuadra británica el día 5 de abril de 1819 el ayuntamiento de Supe se adelantó en declarar su independencia. Dice Juan Bautista Segean no deberíamos no deberíamos ser nosotros los satisfechos los gratificados los orgullosos por la campaña de San Martín en Sudamérica sino los ingleses. No es casual que al regresar a Londres en 1824 Lord Doof lo haya homenajeado como a un compatriota que vuelve victorioso a casa y de eso se trataba porque su labor militar y política sirvió al engrandecimiento del imperio mejor dicho del emporio de Su Majestad. Pero la intervención británica era total y en todos los ámbitos y los próceres actuaban al dictado del Foreign Office como dejó plasmado San Martín en su campaña de los Andes. En ese orden el 25 de mayo de 1817 el cónsul Staples comunicaba al Foreign Office que San Martín lo había visitado para informarle de la situación de Chile y de su proyecto sobre la campaña del Perú así como para pedirle que el gobierno inglés le autorizase llevarla al efecto. Cuatro años después el 28 de julio de 1821 un cabildo abierto proclamaba la independencia del Perú y nombraba a José de San Martín su protector y el 26 de julio de 1822 San Martín se entrevistó con Bolívar para reclamarle Guayaquil y pedirle refuerzos militares lo que en principio era un éxito para San Martín quien desde el 29 de agosto de 1821 estaba intentando reunirse con Bolívar acabó siendo la única reunión que tuvieron y ha estado rodeada de misterio nunca se supo exactamente de qué hablaron ni tampoco la postura que cada uno habría adoptado si bien conforme a algunas informaciones últimamente recabadas bien pudiera ser que tratasen de negociar con el gobierno español hacer de los territorios separados de la corona una especie de autonomía dentro de la misma corona española pero no contaban que el mismo Fernando VII ya estaba en la órbita británica y cobraba 500 millones de euros por reconocer la independencia de América en fin el caso es que nunca se supo exactamente de qué hablar por lo que se traduce por lo que se trasluce de la carta de San Martín a Bolívar era dice que Bolívar quería tener el campo libre en Perú y no admitía la posición que había alcanzado San Martín pero el problema era Guayaquil este puerto marítimo y su provincia se habían independizado de España el 28 de junio de 1821 sus ciudadanos tenían tres tendencias políticas en su seno proclamarse ciudad soberana una suerte de ciudad-estado anexionarse a la Gran Colombia presidida por Bolívar o bien unirse al Perú cuya liberación era conducida por San Martín parece que la entrevista no fue todo lo cordial que podía esperarse decidiendo San Martín retirarse dejando paso libre a Bolívar tras lo cual al siguiente día se retiró primero a Mendoza y en 1824 a Inglaterra su patriarca adopción a la que tan fielmente sirvió el secretismo que cubrió la conferencia de Guayaquil lleva dos siglos levantando polémica pero todo hace indicar que el asunto es lo suficiente sencillo si nos basamos en lo que la masonería viene sosteniendo de forma continuada que la conferencia de Guayaquil fue una tenida masónica donde dialogaron dos hermanos sobre objetivos ya impuestos por la masonería el secretismo del asunto nos hace suponer que efectivamente ese fue el centro de la reunión donde San Martín tuvo que ceder dado el mayor grado que ostentaba Bolívar tras la tenida y tras pasar por Buenos Aires San Martín marcharía a Europa para no volver nunca más a América no obstante antes de dar este paso desde su puesto de protector del Perú tuvo una misión principal buscar emperador los candidatos Leopoldo príncipe de Sajonia y protector de la masonería y el duque de Sussex gran maestre de la gran logia unida de Inglaterra no eran todos los candidatos pues según Emilio Ocampo el plan de San Martín era que los borbones de Francia coronasen a uno de sus príncipes en Buenos Aires en Inglaterra por quien San Martín tenía especial simpatía tendría el bocado más apetecible ya que un príncipe de la familia real inglesa podría ser coronado en Santiago o en Lima como incentivo adicional San Martín ofrecía al gobierno inglés ventajas comerciales y la posesión de la isla de Chiloé y el puerto de Valdivia para que sirviera de base en el Pacífico para la Royal Navy pero Inglaterra tenía el dominio total el mismo año regresó a Inglaterra y allí fue homenajeado y nombrado ciudadano honorario de allí ya el servicio de Inglaterra partiría a Bruselas al objeto de caldear el ambiente para la independencia y no marcharía hasta 1830 después de haber conseguido el objetivo para el que había sido destinado por el foreign office un año después el rey Leopoldo padre de Leopoldo II el mismo que ocasionaría uno de los mayores genocidios en el Congo tras ser proclamado protector de la masonería acuñó en 1825 una medalla con la imagen de San Martín con todos los servicios cumplidos se instaló en Francia donde fue el protegido del banquero y masón español Alejandro Aguado y falleció en Boulogne-sur-Mer el 17 de agosto de 1850 Bolívar intentaría emular esta misma solución eligiendo por destino Inglaterra al menos eso anunciaba oficialmente cuando le llegó la muerte en diciembre de 1830 San Martín pasó 26 años en España y 27 en Francia Inglaterra Bélgica etc durante el tiempo que pasó en América se limitó aparte de su infancia como hijo de militar destinado en Corrientes exclusivamente al cumplimiento del plan Mindland al servicio de Inglaterra tras lo cual volvió a Inglaterra cumplió la misión que se le encomendó en los Países Bajos y nunca volvió a América se dedicó a vivir cómodamente con el dinero que los ingleses le habían dado de lo que ellos se llevaron de la nación caída y segmentada evidentemente todos somos hijos de nuestros actos no obstante San Martín fue hijo biológico de sus padres de los que también tuvo hermanos cuatro uno de ellos Juan Fermín Rafael nació en 1774 y al igual que el prócer y los otros hermanos fue militar desempeñó su carrera en Filipinas donde murió el 17 de julio de 1822 habiendo alcanzado el grano de coronel todo lo señalado nos permite afirmar con Norberto Galazo San Martín es el padre de la patria pero de esa patria inglesa por cierto que sirve para producir carnes y cereales y absorber la superproducción de la industria británica esa patria que lleva a que Quintana en 1904 llegue a la presidencia de la nación directamente desde el asesoramiento de las compañías inglesas o que el doctor Ortiz también llegue en 1938 a ser presidente siendo directamente asesor de las empresas ferroviarias inglesas no repasamos las vidas paralelas de todos los próceres pero para terminar podemos continuar con alguno de los que le siguieron inmediatamente los pasos en esta España americana en 1852 Juan Bautista Alberdi autor intelectual de la constitución argentina de 1853 otro masón patriota que prefirió vivir en Francia publicaba la primera edición de bases y puntos de partida para la organización de la república argentina con perlas como la que sigue con tres millones de indígenas cristianos y católicos no realizaréis la república ciertamente no la realizaréis tampoco con cuatro millones de españoles peninsulares porque el español puro es incapaz de realizarla allá o acá si hemos de componer nuestra población para el sistema de gobierno si ha de ser más posible hacer la población para el sistema proclamado que el sistema para la población es necesario fomentar en nuestro suelo la población anglosajona ella está identificada al vapor al comercio a la libertad y nos será posible erradicar estas cosas entre nosotros sin la cooperación activa de esta raza de progreso y de civilización y seguía diciendo la libertad es una máquina que como el vapor requiere maquinistas ingleses de origen sin la cooperación de esa raza es imposible aclimatar la libertad en parte alguna de la tierra para seguir afirmando aunque pasen cien años los rotos los cholos o los gauchos no se convertirán en obreros ingleses en vez de dejar estas tierras a los indios salvajes que hoy las poseen ¿por qué no poblarlas de alemanes ingleses y suizos? ¿quién conoce caballero entre nosotros que haga alarde de ser indio o neto? ¿quién casaría a su hermana o a su hija con un infanzón de la araucanía y no mil veces con un zapatero inglés? su ascripción al modelo racista británico afirmaba haced pasar el roto el gaucho el cholo unidad elemental de nuestras masas populares por todas las transformaciones del mejor sistema de educación en cien años no haréis de él un obrero inglés que trabaja consume vive digna y confortablemente y menospreciando la realidad cultural que a lo largo de los siglos había marcado la hispanidad como centro de la cultura que en las mismas ciudades americanas hoy pervive en el urbanismo hispánico y en las tres docenas de universidades dispersas por toda la geografía afirmaba en chiloé y en el paraguay saben leer todos los hombres del pueblo y sin embargo son incultos y selváticos al lado de un obrero inglés o francés que muchas veces no conoce ni la o evidentemente prefería la situación de inglaterra donde la asistencia en las escuelas de día había alcanzado a una persona de cada ocho con treinta y seis del total de la población en mil ochocientos cincuenta y uno y la de estados unidos que como señala dulce maría granja castro para mil setecientos setenta y seis año de la independencia de las trece colonias norteamericanas éstas sólo habían fundado nueve colegios ninguno de los cuales era una verdadera universidad para esa fecha la universidad de méxico después de haber funcionado sin interrupción durante doscientos veinticinco años ya había otorgado más de mil doscientos grados de doctorado y maestría y treinta mil grados de licenciatura de una inglaterra que sin embargo y en boca de daniel oreari se atrevía a proclamar que fue especial cuidado de la política española no sólo mantener a los americanos en la ignorancia sino aumentarla poniendo trabas a la inteligencia y perpetuándola por medio de la superstición la verdad es que todo hace indicar que ese acerto es radicalmente cierto pero aplicado a la España de dos mil veintiuno cuando se haya dormida por el espíritu británico la venta que ya se había formalizado cuarenta años antes era manifiestamente apoyada por los nuevos siervos proteger de empresas particulares fiscalía fiscales jamás para la construcción de ferrocarriles colmadlas de ventajas de privilegios de todo favor imaginable sin detenernos en medios preferid este expediente a cualquier otro entregad todo a los capitales extranjeros dejad que los tesoros de fuera como los hombres se domicilien en nuestro suelo rodead de inmunidades y de privilegios el tesoro extranjero para que se naturalice entre nosotros un patriota rosa un ministro británico no lo hubiese formulado mejor las bases de alberdi para el desarrollo constitucional son esclarecedoras había que calmar los ánimos de un pueblo que era expoliado por ello marcaba ante los reclamos europeos por inobservancia de los tratados que firméis no corráis a la espada ni gritéis conquista no va bien tanta susceptibilidad a pueblos nuevos que para prosperar necesitan de todo el mundo cada edad tiene su honor peculiar comprendamos el que nos corresponde mirémonos mucho antes de desnudar la espada no porque seamos débiles sino porque nuestra inexperiencia y desorden normales nos dan la presunción de culpabilidad ante el mundo de nuestros caminos externos y sobre todo porque la paz nos vale el doble que la gloria bien mientras la usurpación de Balvinas ya era un hecho consumado